La Represa Uzuña La Represa Uzuña Hemos pasado ya Sabandía, hemos pasado Characato, hemos pasado Quequeña, hemos pasado la Plaza de Yarabamba, hemos pasado el ingreso a Sogay y estamos en esta vía, en esta vía que nos lleva al Santuario de Chapi. Tenemos que llegar hasta un cruce donde está el desvío para ir a Polovaya. Ya, creo que sí, creo que ya lo vi, 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 a ver, a ver. ¿Es este? ¿No es? ¿Si es este? Ajá. Creo que sí es este, a ver, a ver, a ver. Bueno, vamos a estacionarnos un ratito aquí. Exacto, es en este cruce, mira, porque si tú te vas directo vas a llegar al Santuario de Chapi, pero si te vas a la mano izquierda, es grande, si te das cuenta, no te puedes pasar. Te vas a la mano izquierda, dice Polovaya. Y nuestro destino está a la mano izquierda, para allá, por esa vía, por ahí. De aquí, miren, es otro ángulo del volcán, del hermoso e imponente volcán Misti. Y como nos han indicado, hemos llegado a Uzuña, ¿no? Uzuña. Y de ahí nos dijeron, sigue avanzando. Una consulta, para ir a la represa, ¿cuánto más? Un kilómetro ya. ¿Un kilómetro? Sí. Ya. Acá no es subida, no es subida nada más. Sí. Hemos llegado, sí, hemos llegado. Aquí, vamos a la laguna. Ya quiero bajar, ya. Ya, vamos, 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 vamos a estacionarnos. Hemos llegado a la laguna, pueden ver en la parte del fondo. Espectacular, ¿no? La laguna. ¿Cuántos? 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 ¿Cinco soles? ¿Cinco soles? ¿En cuál? ¿En ese? ¿Dos? ¿Tres? Dos, perdón. Ya. Armaré hoy mi veleno en un segundo, zarparé ahora, en busca de tu amor, pintaré tu nombre en mi bandera, y de cualquier manera, se encontraré mi amor. Sí, acá tenemos puros alivinos. Acá tenemos, en cada jaulita tenemos 15.000 alivinos. ¿15.000? Sí. Hasta que esté el último cliente. Yo voy a comer el último, el último trucha. Sí. Seguimos vendiendo hasta que estén los últimos clientes. No, no podemos. Dejarles, sí. ¿De vender? Sí, no, de vender. Pero los días particulares de la semana, estamos hasta las cuatro y media. Sí. ¿Hay un carro, aparte, digamos, o sea, no particular, ¿cómo hago si no tengo vehículo? Hay por acá carros que pasan a Pukina. Sí. En la mañana, al mediodía, a la tarde. Pero... ¿Me dejen? ¿Conocen el lugar ellos? Sí, conoce, solo se viene... ¿Cuántos enconocen es el centro? Está con seis soles. ¿Seis soles? Seis soles, sí. ¿Dónde salen esos carros? Esos carros ahorita salen en la Maitacapa, en la avenida, sí. Ahí salen tres carros. Una de la Orquídeas, la Berroa y la Pukina, la Olivos. Y hay otras, las vinibanes, colectivos, que salen también del óvalo de acá, de... ¿De Abelino? De Abelino. De Abelino. Sí, atrás. Un lugar realmente hermoso y bello. Se lo recomiendo y estoy seguro que tú la próxima semana vas a estar aquí, en Polo Valle. Chau, 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 nos vemos, gracias. Hasta luego, nos vemos, nos vemos.